Esta se vale bailar Tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaques dicen pues que te trae sombra y ori Y yo les contesto a todos que yo me caso con y ori Y todos los yaques dicen pues que te trae sombra y ori Y yo les contesto a todos que yo me caso con y ori Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Agarne a su pareja Los quiero ver bailar Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ya baila cumbia Y cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Y cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Y cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora